Bienvenidos a una nueva emisión de Noticiero LPG desde la sala de redacción de la prensa gráfica. Les presento las noticias más importantes de este miércoles. Diputados del oficialismo aprobaron en la Asamblea Legislativa el decreto para prohibir las concentraciones de personas hasta el 8 de diciembre. El decreto, disposiciones especiales y transitorias de suspensión de concentraciones y eventos públicos o privados, suspenderá toda concentración masiva de personas sin distanciamiento social, sin esquema completo de vacunación y en donde no se respeten los protocolos de bioseguridad. La aprobación de esta medida se da luego de que el gobierno de Nayib Bukele haya enfrentado dos protestas multitudinarias en las que se denunciaron las acciones antidemocráticas luego de intentar opacarlas en redes sociales sin ningún éxito. Advierten que aplicarán el Código 338 del Código Penal con penas de hasta tres años de cárcel o multas de hasta 35 mil dólares a quienes organizen concentraciones. Una vez más, Marielos Quesada, madre de Fernanda Najera, asesinada el 1 de febrero de 2019, se quedó esperando que la justicia le diera una respuesta por la muerte de su hija. La audiencia en el caso de este feminicidio fue suspendida por quinta ocasión. El Juzgado Especializado para una Vida Libre de Violencia de Santa Ana tomó la decisión porque una de las imputadas llegó sin representación y no se presentaron algunos materiales para el reconocimiento de los testigos. El principal sospechoso del feminicidio es la expareja de Najera, Michael Alejandro, junto con otras personas a las que se les acusa de complicidad, entre ellas el exfiscal Donald Augusto Valdivieso. Al cierre de esta nota, aún no se establecía fecha para la reprogramación de la audiencia. Varios usuarios de la cartera virtual Chivo Wallet reportaron un aumento en sus saldos que no correspondía al dinero que verdaderamente tenían. Las sumas podrían variar entre unos cuantos cientos de dólares hasta ser tan altas como miles. Sin embargo, los usuarios no podían retirar ese dinero ya que los incrementos en los montos se debían a una falla de la aplicación. El experto en criptomonedas, Mario Gómez, opinó en sus redes sociales que esto evidenciaba su mayor inquietud con respecto a la app, que en la Chivo Wallet pueden existir los dólares sin ningún respaldo y ningún control. Esta no sería la primera vez que la wallet presenta un fallo. El más reciente fue el robo de identidades de usuarios y periodos de mantenimientos aleatorios en los que no se puede usar la app. El presente mes de octubre ya se ha convertido en el cuarto mes con la mayor mortandad a causa del COVID-19, en lo que transcurre del 2021. Esto según las estadísticas publicadas por el Ministerio de Salud y a pesar que el mes aún no concluye. Entre el 1 y el 19 de octubre, el Minsal admitió oficialmente el fallecimiento de 275 personas a causa del coronavirus, una cifra que solo supera septiembre con 319, enero con 289 y agosto con 285 decesos. De continuar esta tendencia, octubre se convertiría en el mes más letal desde que apareció el COVID-19 en El Salvador, con un promedio diario de muertes de entre 14 a 15 personas. De nuestra parte ha sido todo por el momento. Muchísimas gracias por habernos acompañado. ¡Gracias!